Fue una lluvia corta pero muy intensa. Nuestro compañero Joel está en el mercado de abasto. ¿Cuáles fueron los efectos? Generalmente Asunción se inunda ante situaciones de esta naturaleza. Contigo adelante. Buenas tardes. Buenas tardes querido Roberto. Saluda a Amalia y a la teleaudiencia. Como bien estaba diciendo señor, cada vez que llueve aquí en pleno bloque C en esta estructura, en esta zona de venta de productos, frutos y hortícolas, cada vez que llueve, llueve más adentro que afuera por las filtraciones que se dejaron entrever en las últimas lluvias, más todavía en la que se registró en épocas navideñas del año pasado y el pasado 6 de enero. Hoy también llovió y llovió en menor cantidad al pasado 6 de enero, pero aún así volvió a causar estragos y esta es una de las señoras que ya habíamos conversado con ella en horas de la mañana, pero vamos a ir reiterando señora, muchas filtraciones de agua, getala, gotera, doina, ape, y vos sos una de las afectadas. Yo soy una de las afectadas y muchos compañeros están afectados y no se animan a decir ni a denunciar que hay gotera, que hay filtraciones, ¿verdad? Así por decirte, desde el techo. Señora, ¿cómo es posible? Es una estructura nueva, dos meses prácticamente de vigencia, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica? Es lo que yo también quiero saber. Además que dice que no tiene ninguna garantía de parte de la empresa. Sí. ¿Ya el interventor se hizo presente aquí? ¿Habló con ustedes? El interventor no se hizo presente acá junto a mí, pero vinieron sus colaboradores. Esperemos que me solucionen. Otro de los problemas, señora, aparte de las filtraciones de agua, es el intenso calor. ¿Los ventiladores que tienen cada uno en sus puestos no dan abasto? No dan abasto. Pedimos que de alguna forma nos colabore con el tema de la ventilación. Si es que no hay entrada de aire fresco, por lo menos que nos conecte a algún ventilador. O si hay forma que nos coloque el aire. No solamente el agua entra desde arriba, sino también por los costados, por las entradas. Sí. Más hacia el fondo puedo ir buscando compañeros que mostró en el grupo que le mojó toda su hortaliza y toda la lluvia. ¿Así? Sí. ¿Ahora por lo menos te funde aquí la presentación, la estética de tu local por ejemplo el agua? Sí. Así mismo. No puedo decir nada. Ahora por ejemplo no tengo nada casi por esa razón. Porque vine para ver cómo está mi local, para limpiar y para poner en orden algunas cosas, para que no se me eche a perder también mi producto. Dicen que en este caso, o sea, dicen que la lluvia es bonanza, pero en este caso representa cualquier otra cosa. Sí. Y porque hay incomodidad para los clientes y para nosotros mismos. Gracias señora Lidia, una de las permisionarias aquí afectadas en esta zona de productos fructícolas. Por todas las entradas, hay varias entradas al bloque C, Roberto, a María Estela Audiencia, y por todas ellas ingresa el agua. Cada que llueve. Es impresionante. Muchas personas están preguntando, ¿qué hace el interventor en estos casos? Nosotros llegamos a él, llegamos a su oficina, logramos conversar y nos comentó que se toparon con muchísimas irregularidades. Ellos están desde el 27 de diciembre pasado y estudiaron el pliego de bases y condiciones que en ese entonces, en el 2018, se había acordado con la empresa constructora Engineering SA, con la intervención o con la administración que intervenía en ese entonces del mercado de abasto, con el señor Alex Dure. En este pliego de condiciones aparentemente no figuraba un tiempo mínimo de seis meses como garantía después de la entrega de la recepción definitiva, así como mismo lo especifica en el pliego de condiciones que tuve la oportunidad de leer. Y tampoco existe en este pliego el sistema de climatización, que es otro de los problemas. Pero mejor escuchemos al interventor Renato Pereira, que en sus propias palabras nos decía lo siguiente. Nos encontramos con la sorpresa que no tenemos garantía suficiente, o sea, no tenemos garantía y no tenemos lo legal de poder exigirle a la empresa para poder corregir el problema de infraestructura. De nuestro lado, por nuestra parte, la administración ya está haciendo las gestiones necesarias para poder paliar esa solución, o sea, dar una solución en cuanto a las goteras y también un mal que aqueja también al querido bloque C es el tema del calor. También ya ordené, ya envié un pedido para que la Dirección General de Obras me envíe los técnicos necesarios para que me puedan dar un parecer en cuanto a qué podemos hacer para paliar el calor. Muchas cosas, muchas falencias encontramos, increíblemente, también el tema del calor, el calor que acecha al bloque C es impresionante. Llama la atención y increíble es cómo no se previó el tema de la ventilación. Y justamente también estamos haciendo las gestiones necesarias para eso, para paliar el calor. Roberto Amalia de la audiencia, no solamente en este punto se sintieron los estragos de la lluvia esta mañana, sino también llovía más adentro que afuera. ¿Saben dónde? En la terminal de Omnios Asunción. Muchas personas a través del WhatsApp Ciudadanos hacían llegar sus denuncias, sus reportes gráficos, donde en videos podíamos observar las goteras que salían del, o sea, que venían del techo. Y precisamente porque es a causa de los trabajos que se están realizando, trabajos de arreglo en la terminal, se están moviendo todos los techos e inclusive también dijeron que se adelantaron los trabajos para que se pueda prever el tema de lluvias y todas las cuestiones que acarrea las tormentas. Y además piden un poquito de paciencia porque se prevé que las obras acaben en unos 7 u 8 meses de hoy en adelante. También conversamos con el licenciado Arnaldo Romero, quien es coordinador de trabajo en la terminal y la explicación. Ante el desastre acuático que se tenía en la terminal de Omnios, es la siguiente. Estaba previsto. Ahí ya la empresa que ganó la licitación está trabajando arduamente. Ahora están trabajando encima de los techos, están arreglando, haciendo los ajustes, poniendo los soportes para que de manera pueda ya a partir de este fin de mes empezar ya el 100% de la obra. ¿Esto no se pudo prever teniendo en cuenta el pronóstico de precipitaciones continuas que se... Y justamente por eso, ¿verdad? Hace más o menos 15 días la empresa ya viene trabajando en los techos. Están arreglando los desagües, arreglando la parte que la última vez el techo llevó, se va a cambiar totalmente eso. Y por esa razón, los personales de esta empresa que no están caminando por los techos. Arreglando, como te dije, colocando los soportes para que esto no vuelva a suceder. Bueno, sería el 50% de la terminal de Omnios es lo que se va a arreglar. El otro 50% es la parte del techo donde van a ser todos cambiados. ¿Eso va a estar en la mitad o en la totalidad? En la totalidad, en la totalidad de la terminal de Omnios. Va a ser continuo, termina la primera parte y ese continúa la segunda parte, la otra mitad. Por ahí escuchamos entonces lo que nos decía el licenciado Arnaldo. Con respecto al abasto, la intervención, la administración de la dirección de abastecimiento de la municipalidad de Asunción, aquí en el mercado de abasto, compañeros, seguirá estudiando todos los documentos que se habían firmado antes de la entrega de este nuevo bloque y van a ir analizando cuáles son las irregularidades específicas para poder hacer una denuncia posterior. Según ellos y según se observa en el contrato, prácticamente se cerró el trato una vez entregada definitivamente la estructura nueve de 6.000 metros cuadrados. Según ellos ya no hay más nada que reclamar supuestamente, pero van a hacer lo humanamente posible. Así ellos aseguraron para que los permisionarios puedan tener un lugar en óptimas condiciones. Bueno, de hecho son edificios muy antiguos, la falta de previsibilidad, pero convengamos que Asunción absolutamente se vuelve muy pero muy permeable en días como el de hoy, Amalia. Eso es que no es nada nuevo, Roberto, ya pasaron varias administraciones y no vimos las mejoras que se están proyectando desde hace un buen tiempo. Ahora hay que decir que fue muy corta pero intensísima la ayuda. Totalmente, sí, bastante. Y ahora sol pleno. Sí, absolutamente. Y esa humedad que se siente, por eso la ambiente pesado. Y por sobre todo tenemos que decir que este clima conspira cuando hablamos del den. Sí. Gracias, Joel. Nosotros avanzamos con...